El vuelo procedente de Cancún arribó a la terminal aérea en la madrugada de este sábado. La pequeña brigada de contingente Henry Riff, compuesta por siete médicos, descendía de la aeronave con el orgullo del deber cumplido. Salvaron en cinco meses más de seis mil vidas. Bienvenidos a la patria, queridos compatriotas. Una pequeña brigada, pero que ha formado parte de un gran ejército de colaboradores cubanos que han prestado su servicio solidario en México. Y ustedes regresan en estos momentos en la patria triunfante, igual que el resto de los compañeros que ya lo hicieron. Queremos transmitirles por esta vía, cumpliendo los protocolos establecidos, un caluroso saludo de nuestro general de ejército, primer secretario de nuestro partido, el presidente de la república y de nuestro pueblo en sentido general. Nos encortamos aquí precisamente concluyendo la reunión de chequeo del enfrentamiento a la COVID del grupo temporal de trabajo y que tenemos una amplia participación. El comandante de la revolución, Ramiro, el viceprimer ministro Morales, el ministro de Salud, la viceministra primera de Comercio, en fin, un grupo de compañeros, el viceprimer ministro Alejandro, que la mayoría participan de manera cotidiana en estas reuniones que hacemos de manera periódica. Ustedes llegan a un momento que nos encontramos todavía en pleno combate con la COVID. Hoy hemos pasado por diferentes momentos, estamos aplicando recientemente una actualización de nuestro plan. En estos momentos tenemos la provincia de Pinal del Río, Santiespíritu y Ciudad Ávila, en la etapa de transmisión autóctona, donde se han venido enfrentando los diferentes eventos. La provincia de Ciudad Ávila y Santiespíritu están en una etapa más avanzada y la situación un poco más compleja se concentra ahora en el occidente del país. Pero hemos ido logrando una comprensión de todo nuestro pueblo, sobre todo en lo referente a tener una mayor apreciación del riesgo y una mayor colaboración con todos los protocolos que están establecidos y aún ya, aunque el resto de las provincias, que la van a estar en tercera fase y las demás en la nueva normalidad, pero seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarnos todos y que aunque estamos en una etapa ya avanzada, reactivando la economía, reactivando todas las actividades sociales, continuemos aplicando los protocolos para cada una de las etapas y así podemos disminuir los riesgos. En todos estos momentos hemos estado echando esta batalla contra la COVID, pero también la situación económica derivada de la propia pandemia a nivel internacional que ha creado esta crisis y el reclusecimiento del bloqueo de los Estados Unidos. Hemos aprobado una estrategia económica y social que hemos estado implementando las medidas y, como ya les comenté, reactivando la economía. Ustedes irán ahora a cumplir también los protocolos establecidos, la cuarentena que tendrán y después, con toda seguridad, mantendremos un contacto, un intercambio para ver sus experiencias antes de que se incorporen al combate, antes de que primero se unan a sus familiares. Así que una vez más, le damos la bienvenida y que tengan ya todo el recibimiento y el calor de todo nuestro pueblo por el regreso triunfante a la patria. Muchas gracias. Desde su llegada, la brigada asumió la terapia intensiva del hospital junto a médicos mexicanos. La dirección del hospital nos encomendó una tarea bien difícil, que era la atención del paciente crítico. Estuvimos todo el tiempo en áreas rojas y tuvimos que crecernos, tuvimos que usar protocolos que son propios de ellos y asimilarlos con rapidez. Fuimos muy temerosos ante lo que nos íbamos a encontrar, pero nos crecimos, nos crecimos. Y los resultados fueron justamente por la preparación que hemos recibido aquí, que aún cuando teníamos miedo de tratar una enfermedad en un país extraño, la capacidad y la capacitación que hemos recibido nos valió de mucho. Compuesta por seis hombres y una mujer, la brigada cubana que concluyó sus labores en el Estado mexicano de Quintana Roo en el enfrentamiento y control a la COVID-19 cuenta con experiencia de colaboración médica en varios países. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.